Antes de empezar este video quiero que por favor le des dislike a este video A mi video dale dislike, dale manita abajo, pulgar abajo, dedito abajo, todo lo que sea abajo Quiero demostrarle a Youtube el poder del dislike Ayudame a mostrar el poder del dislike dándole dislike a este video, es muy importante Bueno, ahora si vamos a empezar con el pinche video Yo quiero darle la bienvenida al vendedor de hamburguesas mas grande de España Autoplay A veces los dioses debemos de reconocer el esfuerzo de nuestros esclavos Bienvenido a Youtube Autoplay Keep up the good work Esta personita se las da de muy cabronazo, de muy criticón, de muy Danny Trejo versión cerdo asqueroso Pero en realidad las críticas de Autoplay hacia los Youtubers o hacia los Gamers Solamente reflejan su falta de sexo y su falta de vida social Oh, le pegaba a la novia Keep up the good work El problema con este puberto fan de la película de V de Venganza Que de seguro se sigue sobando su conchilla por las noches pensando en Natalie Portman Que te he pillado, eh El problema con este limpiador de elevadores que la policía está a punto de echar a patadas de su casa Es que anhela con todas sus fuerzas ser lo que tanto critica Tu Autoplay criticas a los Youtubers que tienen suscriptores porque tu careces de suscriptores Ahí tenemos por ejemplo el caso de J.P.L.I. Rojo El muy envidioso de Autoplay se puso a tirarle mierda a J.P.L.I. Rojo porque J.P.L.I. Rojo tiene más suscriptores que Autoplay Es así de simple y de sencillo J.P.L.I. Rojo un blogger exitoso muy querido aquí en mi rancho No se va a rebajar a debatir con un fracasado como es Autoplay Que aquí en mi rancho lo quieren matar al cabrón Lo quieren quemar y tirar al río Ese fue el número uno Que tu criticas a los Youtubers que tienen muchos suscriptores porque tu no tienes suscriptores Ahora viene el número dos cabrón Tu criticas a las personas que suben gameplays a Youtube Porque a ti te gustaría subir gameplays a Youtube Solamente que no tienes el tiempillo suficiente Y ya ves lo que dice la gente El tiempo es dinero Autoplay critica a los gamers Porque él también quisiera ser un gamer y subir sus gameplays a Youtube Pero no puede Por alguna u otra razón se le dificulta Entonces lo que hace es criticar a los que si lo pueden hacer Como los gamers del mundo que todos conocemos Tu Autoplay criticas a las personas que hacen dinero con sus shows baratos en Youtube Porque a ti también te gustaría hacer tu dinería en Youtube con tu show barato ¿O me vas a decir que no? Hablemos con la verdad A mi me gusta ser directo y honesto en mis videos como lo estoy siendo ahora mismo Yo, el dios Mexivergas, me estoy rebajando al nivel de este recolector de semen para decirle sus verdades Me estoy rebajando al nivel cucarachero de Auronplay Pero es más, dejemos que la propia plebe que disfruta viendo los videos de Auronplay le diga sus verdades Fran1Argentina dice Auron, en tus futuros videos si quieres poner música de fondo ponla muchísimo más baja Pd Ten cuidado con el futuro de tu canal Porque siempre criticas las tendencias de Youtube Como contar vidas en vlogs Hacer gameplays de Call of Duty o de Happy Wheels Pero tú poco a poco te vas integrando cada vez más en Youtube con tus charuletes Con tu vlog Y ahora con esto del Draw My Life que está haciendo todo el mundo Espero que no acabes contando lo bizarro que fue tu fin de semana 3 puntitos 68 manitas arriba Es lo que hemos estado aprendiendo en este video del dios Mexivergas Auronplay quiere ser como el Mexivergas Todo un vlogger exitoso Pero vayamos a otro comentario que otro plebeyo le dejó a Auronplay Coluco Querido Auronplay Has caído en la mierda que está haciendo todo el jodido mundo Ahora en sus putos videoblogs Pizarritas Contarnos su vida Que no nos interesa una puta mierda Y ala A conseguir visitas Me cago en la puta Cabrón No me esperaba esto Y encima no te inventas nada para que podamos ver la pizarra en condiciones Ninguna manita arriba Esto viene a confirmar mi teoría de que lo único que Auronplay busca aquí en Youtube Es que alguien le suelte un huesito Y roer ese huesito porque él quiere tener su huesito Pero ahora pasemos con lo más ridículo, patético y absurdo de Auronplay Su nombre ¿Qué significa Auronplay? Auron ¿Qué significa Auron? ¿Acaso es el planeta donde la esposa de Freezer abortó? ¿Auron wey? ¿Auron? ¿Acaso es el nuevo coche que sacó la Audi para los gays? ¿Auron wey? ¿Auron? ¿Acaso es la receta de un platillo muy sabroso y bajo en calorías? ¿O qué es Auron? ¿Auronplay? Por eso el día de hoy vengo a convocar a mi tropa élite de trolls A todos mis haters, mis fans y mis trolls Vayan a este video de Auronplay y déjenle este comentario que diga No le llegas ni a los talones al mexivergas Así pónganle Recuerden agregarle algo más porque si no, no va a aparecer su comentario Así que pónganle así No le llegas ni a los talones al mexivergas Y ustedes le agregan algo más Nos vemos Suscríbete Saludos Dale dislike Y luces cámara mexivergas Por eso Saludos Chau